Ya es hora de que España visibilice la memoria histórica. Dos mil trescientas fosas esperan verdad, justicia y reparación. Ya es hora de que en este país todos podamos enterrar a nuestros muertos con la dignidad y el amor que se merecen. Que es hora. El proyecto de ley hace énfasis en el deber de reparar las secuelas de la represión sufrida por las mujeres. Algo imprescindible, pues solo a través de la inclusión explícita de todos los tipos de violaciones, de derechos humanos y de todos los colectivos represaliados, podrá este texto transformarse en una herramienta fortalecedora de nuestra democracia. Ya es hora. Ya es hora de que se apruebe la ley de memoria histórica y todas y todos puedan enterrar a sus muertos con dignidad. Ya es hora. Ya es hora. Ya es hora. Ya es hora.